No, pero trato de hacerlo. Soy la mala normalmente porque soy la que tiene que poner la disciplina. Sí me gustaría poder parar un poco, o sea, detener la vida y volver a tener la paciencia, el tiempo. A veces estoy como loca, que ya, por favor, auxilio. Con Mariana en los brazos y Sergio más pequeño pidiéndome a mamá quiero leche y la otra lloraba y yo, ¡ah! Y bueno, si no aprovecho estos momentos porque son cortos, eso sí, lo tengo clarísimo. Mi mamá es muy dulce conmigo. Abrazos me hace feliz. La quiero. Ella me quiere. Mi mamá es dulce. Mi mamá es muy dulce conmigo. Cuando estoy aburrido se inventa un juego y eso me hace sentir muy bien. Me encantan los besos, los abrazos de mi mamá. Mi mamá me da muchos besos y muchos abrazos. Soy dulce. Ahora vamos a hacer un rico postre para recordarles a su mami lo dulces que son con ustedes. Mi mamá es dulce. Mi mamá es dulce.